El principio del desarrollo económico, la transformación a partir de productos que respeten el equilibrio medioambiental, que sean sustentables, que sean económicos, que generen una oportunidad de empleo, pero que además permitan agregar valor por la vía de la innovación. Bueno, esta industria que estamos inaugurando hoy, también es el producto de innovaciones que no son tecnológicas, que son innovaciones institucionales. La ley de promoción de inversiones, que tiene mucho que ver con esto, que es la decisión política de promover y de canalizar las inversiones con determinados beneficios fiscales a partir de una valoración objetiva de los impactos que sobre el medioambiente, sobre el trabajo, sobre los puestos de empleo, sobre las exportaciones, estos proyectos tienen. Del 2008 al 2012 fueron 1.350 millones de dólares de inversiones promovidas solamente en el sector agropecuario y agroindustrial. Cada una de las vacas que da lugar al pedacito de cuero que da el colágeno, lo que es la materia prima que ustedes utilizan, tiene un chip electrónico en una de sus orejas, lo que nos permite garantizar muchos aspectos, no solamente los de la sanidad. Es ese proceso de inversión a partir de la innovación, es lo que nos permite aumentar la productividad y el aumento de la productividad nos permite aumentar la competitividad. Es que hemos seguido una política muy clara en este país, y que ha estado básicamente signada por tres elementos que quisiera recalcar. En primer lugar, una recepción, una atracción de inversiones nacionales y extranjeras, que bien mencionaba el Ministro Aguerre. Una inversión sustentada fundamentalmente en la calidad jurídica del país, pero también en los recursos humanos que el país dispone, con toda la discusión que podamos tener sobre este tema, la calidad reconocida de nuestros profesionales y de nuestros trabajadores. Pero también sustentada en una ley de promoción de inversiones, que sin ninguna duda ha ido cambiando, y en este periodo de gobierno nos hicimos un cambio muy importante al decreto que la reglamenta, porque la hemos dirigido específicamente a agregarle valor, y agregarle tecnología, y agregarle en definitiva una serie de elementos que hacen de que los empleos sean más y de mayor calidad cuando se atrae la inversión. Pero no solo la inversión ha sido uno de los elementos de política que nos ha guiado en estos años, y que ha ocupado a nuestros ministerios coordinaciones de mucho tiempo con los sectores empresariales a fin de condensar, de lograr instrumentar esas inversiones nacionales y extranjeras. La diversificación productiva es el otro elemento fuerte de la política. Y seguimos manteniendo un punto fundamental que tiene que ver con esta empresa. Las inversiones, como bien decía el presidente de la compañía, en Uruguay tienen mucho que ver con su mercado interno, pero tienen mucho que ver con lo que ha trabajado el Estado uruguayo, y en especial este periodo de gobierno. Las relaciones con Brasil y con los países vecinos. La relación con Brasil es uno de los puntos fundamentales de estos últimos años. Una relación bilateral de comprensión, pero también de relación y de acuerdos.